No sé quién es esa señora, gracias. Pero, pero, ¿ustedes alguna vez comentaron que iban a meter una demanda? No quiero hablar de ella, no me interesa que esté bien, que su familia esté bien, hasta ahí puedo decir, la verdad es una persona que mi boca no va a salir ya nada porque no me interesa. Es decir que ya, 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 ya se, digamos que van a calmar pasajos. No, no quiero decir nada de ella, perdón. Oye Mario, finalmente también el asunto, hay por ahí unos tiktokers que subieron unas fotografías, videos de una casa que perteneció a tu abuelo. ¿Qué nos pueden decir con respecto a eso? Si estas causas sí es realmente patrimonio del señor Cantil, la otra que pertenecía. Hace muchísimo tiempo, yo creo que desde antes de que falleciera mi abuelo ya no pertenecía a él, entonces los dueños actuales son quienes la tienen así. Por más que me encantaría a mí poder hacer un arreglo, no puedo porque no es mi propiedad. Yo creo que esto, o sea, son estos chavitos que fueron hasta la casa de Luis Miguel, si no me equivoco, y así. Entonces, pues, mira, son contenido a redes sociales que no creo que esté afectando a ningún punto. Este, simplemente, claro que da tristeza ver que esa casa esté así, o el rancho en San Luis, este, pero pues son propiedades que no pertenecen a la familia desde hace muchísimo tiempo que yo no puedo hacer nada. ¿Y les gustaría recuperarlo si esto se pudiera para poder tener un... Claro, me encantaría tener la cantidad para comprar la casa, pero para eso voy a trabajar. ¿Te gustaron estos videos? ¿Puedes ver más? ¡Claro! Suscríbete a nuestro canal, El Rolis, y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo. De todo, de todo se vale. ¡Bye, bye! ¡Hee-hee!